Yo no pido nada Nada más que la verdad Porque ahora me tengo que marchar Buscaré qué fue lo que hice mal Para mí Si te vuelvo a enamorar Buscaré la forma de volverte a ver Intentar tocarte una última vez Buscaré un remedio y dar solución Al problema que nos separó Y ahora busco fortaleza para continuar Busco una luz que me pueda guiar Fui un tonto por no valorarte Espero en un futuro Poder Encontrarte El vacío que quedó en mi corazón Es la razón De mi inspiración Aquí escribo esta canción Para encontrar la solución Y remendar tu corazón Y ahora busco fortaleza para continuar Busco una luz Busco una luz Que me pueda guiar Fui un tonto por no valorarte Espero en un futuro Poder Encontrarte 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 Y ahora Encontrarte Y ahora busco fortaleza Para continuar Y ahora busco fortaleza Busco una luz Que me pueda guiar Fui un tonto por no valorarte, espero en un futuro poder encontrarte. Gracias por ver el video.